¡Tenimos a un saludo a todos! ¡Y un saludo a todos! ¡Tenidas más, de amor! ¡Aquí a nuestros sueños! ¡Y saldremos todos! ¡Saldremos todos! ¡Que se escuche la saldremos! ¡Y la saldremos! ¡Buenos, buenos! ¡Aquí! ¡Sáfame! ¡Sáfame para acá! ¡Sáfame para la ingresa! ¡Aquí al saldremos! ¡Biensa, mi confianza! ¡Por la próxima discusión! ah ¡Aquí! ¡Soy, soy, soy! ¡Que me salva! ¡Juega, juega, juega! ¡Ale, a su café! ¡Ale, a su herida! ¡Ale, a su corazón! ¡Ale, a su corazón! ¡Presistaciones a todos los pueblos que estamos hablando esta noche! ¡Que claro que sí! ¡Soy, soy, soy! ¡Llea, a su menor! Cabe, juega! ¡Cabe, juega, juega, juega! ¡Llea, a su herida! ¡Percienta de diseñación! ¡Ale, a su majadade! ¡Que bebe, hein, Jorge! ¡Ale, a su amor!